El comienzo del día temprano sale la negra tibia Con su canazo tejido donde llevan o de vender No son las cinco aún, todavía no hay ciego, es un día No hay ciego en la mañana, rumbo al mercado de por la mar, la negrita El comienzo del día temprano sale la negra tibia Con su canazo tejido donde llevan o de vender No son las cinco aún, todavía no hay ciego, es un día en la mañana Rumbo al mercado de por la mar, la negrita Franela china de algodón y blumen de vino El alcalá del español, los maipas, la invento La bruta fina, el olor y crema del tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tibia vendido todo Fron en la china, caldodon y bluma de milón El alcoholado español, los maestros y el ventor La bruta fina, el olor y crema del tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tibia vendido todo Al comienzo del día temprano sale la negra tibia Con su carazo tejido, donde lleva lo de vender No son las cinco aún, cabiano y cielo azul Que anuncié la mañana, rumbo al mercado de por la mar la negra tibia Al comienzo del día temprano sale la negra tibia Con su carazo tejido, donde lleva lo de vender No son las cinco aún, cabiano y cielo azul Que anuncié la mañana, rumbo al mercado de por la mar la negra tibia Fron en la china, caldodon y bluma de milón El alcoholado español, los maestros y el ventor La bruta fina, el olor y crema del tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tibia vendido todo Fron en la china, caldodon y bluma de milón El alcoholado español, los naipes y el mentor La bruta fina, el olor y crema del tocador Cuando el sol se ha parecido, la negra tibia vendido todo Cuando el sol se ha parecido, la negra tibia vendido todo ¡Bravo!